Así es, muchísimas gracias. Buenos días nuevamente, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solorzano, con nosotros a esta hora de la mañana. Con este tema tan importante, usted ha escuchado, abogado, y ha seguido también las declaraciones de altos funcionarios en redes sociales. ¿Qué opinión le merece? Mire, con este proceso que se está siguiendo en contra del juez Marco Vallecillo, a quien presuntamente se le acusa de haber recibido sobornos y de haber extorsionado también por medio de que iban a librar algunas resoluciones en favor de personas que están siendo investigadas, lo que se hace es poner a prueba nuevamente la institucionalidad del Poder Judicial y del sector justicia en general. Por su parte, el Ministerio Público ha hecho el trabajo, hay comentarios de parte del, o sea, expresa el propio fiscal general de que lo que venían haciendo dentro de estas redes de tráfico de influencias y de corrupción es utilizar el nombre del propio fiscal general y de otros fiscales también que se dedican a la investigación de los delitos contra la corrupción, en donde se les señalaba de que se iban a emitir resoluciones por medio de las cuales se liberaba de toda responsabilidad. Entonces, se pone a prueba todo lo que es el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Lo que preocupa de este caso es ver involucrado a una persona que coordina justamente los juzgados jurisdiccionales a nivel nacional en materia contra la corrupción y hay que esperar el resultado. Aquí lo que hay que exigirle al Poder Judicial es que efectivamente exista transparencia dentro del proceso, que se garantice el debido proceso también al abogado Marco Vallecido y que este caso no vaya a terminar como muchos casos más dentro de la justicia hondureña, en donde únicamente se llega a ciertas personas, pero en realidad aquellos actores intelectuales no ven ningún tipo de pena o se ven absueltos por parte de la justicia hondureña y esto pues yo creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar y esto yo me sumo a muchos juristas nacionales, hoy lo estamos viendo en este circuito anticorrupción, pero esto se da también en los civiles, en los juzgados penales, en los juzgados del trabajo e incluso a las más altas esferas dentro del Poder Judicial. El abogado Solorzano conoce la vida laboral del abogado que está en cuestión en ese proceso, ¿qué le recomendaría tomando en cuenta lo que él solicitó de que sea público su proceso? Pues al final el principio de publicidad es un principio dentro de los procesos judiciales y la recomendación aquí es en caso que se siga el debido proceso, ¿verdad? Yo no le tendría que decir qué es lo que tiene que hacer más bien al abogado Vallecido porque él conoce muy bien de la vida procesal, su carrera ha sido dentro del Poder Justicia, y bueno, esperar de que esto se pueda disolver, si es que se ha cometido algún error de su parte, pues aceptarlo y de esa manera también enfrentar la justicia, si él considera que es su derecho también el declararse inocente, pues que presente todas las pruebas que tiene al respecto. Pero que este caso que ha sido denunciado por el Fiscal General de la República, es decir, estamos hablando dentro de las más altas esferas del sistema de justicia del país, pueda ser resuelto y que sirva de ejemplo, y es más, que sea una oportunidad para fortalecer la institucionalidad hondureña. ¿Conoce Gustavo Solorza, nuestra alta funcionaria de la que se habla, según denuncia y petición del precandidato Jorge Calix? No, no la conozco. Al final lo que existe es una denuncia también por parte del diputado Jorge Calix, precandidato también a la presidencia, en cuanto a que aquí están participando también el esposo de una altísima funcionaria dentro del Poder Justicia, tendrá que ser él que diga el nombre, si es que conoce a la persona, si es que vio la declaración. Al final yo creo que en mi caso particular lo que he visto nada más es el expediente en donde se requiere, en donde hay la participación de tres imputados a quienes se les ha denunciado, y eso es lo que yo he leído, y no me podría referir más allá de eso, más que tal vez a los hechos en que el delito que se acusa o que se señala es el delito de extorsión, el estar recibiendo dinero a cambio de favores dentro del Poder Justicia, y un tema de tráfico de influencia que, como le digo, no es algo ajeno a lo que los abogados nosotros nos vemos expuestos, es algo que existe, existe en las redes de tráfico de influencia dentro del Poder Judicial, y que esto sirva como ejemplo y que sea en realidad una oportunidad de esto, que es vergonzoso, pero que sea una oportunidad para que se pueda desenmarañar todas esas redes de corrupción dentro del Poder Justicia. Muchísimas gracias. El abogado Gustavo Solorzano con nosotros, reaccionando a este tema y este proceso, que es preocupante puesto que nace una denuncia anónima y que ha manifestado en un principio, la semana anterior, el mismo fiscal general, y también la reacción. No es anónima, es un testigo protegido, es una persona que le ha brindado información al Ministerio Público, y en ese sentido, pues, ha contribuido con el sistema de justicia más bien para que este tipo de cosas no se puedan dar. Lo que sí es muy importante dejar claro es que aquí tiene que escalar a las altas esferas, porque sí es cierto que hay otras personas que están involucradas y que tienen un poder de influencia altísimo, tenemos que llegar hasta ellos. Muchísimas gracias, abogado. Así las cosas, compañeros, reacciones del propio presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Con ustedes a Estudios Principales.